la boda de aurelio casillas y de mecha el señor de los cielos 9 mecha llegó a imponer y prácticamente a creerse la mera mera dueña del señor de los cielos y esto lo está demostrando porque porque prácticamente quiere correr a site rivero y en parte mecha tiene razón y hay mucha gente que la apoya déjame saber aquí en los comentarios qué es lo que piensas crees que mecha está exagerando creen ustedes que es una malagradecida porque saeed le cuido a su bebé mientras ella estaba hospitalizada aunque también sabemos que saeed sólo estaba cuidando a la bebé de pues de aurelio casillas y de mecha para ganar puntos con aurelio pero bueno dejando fuera todo esto vamos al punto mecha todo presindicar que llegó a imponer a creerse la dueña de aurelio casillas y después de que mecha correra a site y site no se quisiera ir porque buscaría una excusa con aurelio casillas para quedarse pues bueno mecha no tendría de otra más que verse amenazada y por lo mismo tomaría la decisión de decirle a aurelio casillas que si de verdad quiere ser su mujer pues que se casen así es la boda de aurelio casillas y de mercedes de la cruz al final de cuentas mecha prácticamente quisiera o querría ser la mujer del señor de los cielos y como no si también su hijo prácticamente quiere ser en el futuro algún tipo de aurelio casillas por así decirlo no ya sabemos que diego el hijo de mecha tiene aspiraciones más grandes así que hay que estar pendientes no así mismo como les digo amigos ustedes creen que aurelio casillas le parecería casarse con mecha imagínense no que mecha se lo proponga obviamente yo siento que aurelio casillas la rechazaría pero no directamente le daría hora 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 como que tranquila no tengo muchas cosas en la cabeza tengo muchos problemas y para ese entonces si los enemigos de aurelio casillas ya le darían un duro golpe entonces aurelio casillas no tendría tiempo ni para pensar en una boda sino en venganza así es aurelio casillas estará ocupado con el tema de la presidencia con el tema de belén del cabo de ricardo almenar entre otras cosas obviamente sin mencionar a la dea que también manzano prácticamente ahora quiere vengarse de aurelio casillas por lo que está haciendo en eeuu entonces como les digo amigos aurelio casillas no tendría tiempo ni siquiera para pensar en una boda y ahí sí le saldría el tiro por la culata a mercedes de la cruz entonces hay que estar pendientes pero que les parecería no se imaginan que en algún punto si mecha se lo proponga aurelio casillas y éste la tenga que rechazar por así decirlo o más descabellado aún que si dicho y hecho aurelio casillas y mecha se terminen cazando no hay que ver qué es lo que va a pasar hay que estar atentos porque si mecha la verdad que se ve se ve que se viene muy fuerte y decidida hay que estar activos